¿Quién no tiene un vecino o un familiar al que atracaron o hirieron y nunca acogieron a los ladrones? Soy Claudia López y como tú hago parte de los bogotanos aterrados con el atraco en calle y la robadera en Transmilenio. Así como la ciudad logró reducir el número de homicidios, vamos a reducir el robo en Bogotá. Mi principal orden como alcaldesa de la policía será que se concentren en capturar atracadores, violadores de niños y mujeres y traficantes de ollas, no en perseguir a trabajadores informales y a jóvenes en las calles. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Vamos a duplicar el número de fiscales 24 horas y las URIs para que los delincuentes sí sean judicializados y no queden libres. Y vamos a construir tres centros de seguridad y convivencia para que las víctimas de robos y delitos puedan poner sus denuncias y recibir asistencia oportuna. Vamos a ganarle al miedo y al robo en Bogotá. Vamos a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos. Con Claudia Alcaldesa, unámonos por Bogotá.